¿Qué hubo, men? La mega evolución. Y lo único a lo que era débil era la pinche cola hierro de Pikachu. ¡Neme, qué robo! Bueno, Meteor Mash y Girobal. Y luego tiene Zen Headbutt y Magnet Rise. ¿Magnet Rise qué va a hacer? Levita por un momento... Usando magnetismo. Incrementando la velocidad de movimiento. Si metes un ataque... Caes al suelo... Me haces daño. ¡Ah! Es un santón mejorado. Defensa férrea y placaje. Es Puño Meteoro. Acumula energía en el puño, lo que inflige daño a los pokémones rivales que se encuentran. Ok. Es ok, ok. Pero en área, men. El área está muy chido. Vamos a ver el daño luego. Giro bola. Gira rápidamente sobre el mismo. Rivales. Si golpea a un rival con el filo exterior del giro, erige un escudo, el cual genera... Hay que ver cuánto tiempo dura esa madre, ok. Y la habitación, pues es un centón de Snorlax. Cabezazo Zen. Onda psíquica. Hacia adelante y luego se abalanza sobre los rivales, ok. Movimiento Unai. Analiza rápidamente la posición de los pokémones rivales cercanos y recibe un escudo en función del número de rivales analizados. Se analiza, por lo menos se abalanza sobre el rival al que le quedan menos puntos de vida y le inflige. Es el Unai de Buswold mejorado y en automático, no chingues. Es el Unai de Buswold con el área de este Duralodón. Nah, hombre. Cada día más rotos. Vamos a ver. ¡Ese pinche chingadera qué, güey! ¡Pinche patilla! Pega bien feo. ¡Está bien feo! ¡Está bien feo esa cosa, güey! Ok, tiene placaje. Bastante normal el placaje. Está bien feo, güey. ¡Ándale! También se parece al Dintileon. ¡Ese chingadera qué! ¡Está bien feo! Bueno, bueno, bueno. Es una cosa que vuela. Eh, Defensa Ferry es lo mismo que la de... Este de X-Lash, pero como él no funciona con ataques, nada más bloquea el daño. Placaje. ¿Es autopuntado? No, es como el de Squirtle. ¡Ah, chingad! ¿Vieron eso? Placaje lanza primero el rayito. Mira, ahí va Placaje. Ese rayito. Si pega el rayito, pega Placaje. Si no, no. Está chido, eh. Está chido porque no te vende. Si te esquivaron, te esquivaron a la chingada. Pero si no... Pues ya, no te vendiste de más. ¡Qué bonita pachita! Es una patita, men. ¡Ay, mi patita! Dijo el Metacross. Bueno, vamos a seguir. Ya súbele al 5. Vamos a adelantarle. Ok, ok. ¿La notación? Está chida la notación. ¿Metacross es solo dos evoluciones? No, son tres, ¿no? Sí, son tres. A ver, ahí está el Puño Meteoro. Puño Meteoro. ¿Qué haces con Puño Meteoro? A ver, a ver, a ver, a ver. Defensa férrea. A Puño Meteoro, a ver. ¡Ah! Nadie tiene un ataque así. ¿Son dos ataques? Son dos secuencias. Mira. ¡Ta, ta, ta, ta! Y luego quedas con un ataque cargado. ¡Ta! Esa madre con garra va a estar fuerte, ¿eh? Esa madre con garra va a estar chida. Este güey seguramente es al rounder. Bueno, placaje ya lo vimos. Ahí va a ir al... ¡Ta, ta, ta, ta! Bueno, la segunda notación está más o menos. Eh... Ahí. ¡Ta, ta, ta, ta! Sigue teniendo placaje. Ahí está. Cabezazo Zen. Vamos a ver qué hace cabezazo Zen. Es como... Es como cualquier lanzamiento de habilidad. Y luego ya el... Ey. ¿Por qué traía escudo hace rato ese güey? Es que este vato va a ser el rey de los escudos. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Ahí está. Esa madre está chido, men. Cabezazo Zen está muy chido. Me gustó. Me gustó cómo funciona, eh. Puño me tiro como que jala, ¿no? ¿Ya vieron? Como que hace un... Y luego ya... O sea, su daño no es hacia adelante, es hacia atrás. Pero bueno. Primero les absorbes vida que se vuelve el escudo que se le pone. Y después es un básico super cargado que hace más daño entre más enemigos golpes. Sí, es lo que estoy viendo. Ay, nada más. Qué chulada, men. Eso sí es un pinche Pokémon. Esa madre... A ver, y luego puedes caminar. Ah, pero es inmediato, eh. No está tan roto si es así de inmediato. Tididid. Tididid. Ah, te esquivaron. Ni modo. Gracias por la... Ándale. Ándale. Es como el de Indileon, pero te pegas a los oponentes. Sí, es cierto. Bueno, bueno. Está muy chida. La animación está muy chida. Ok. Puño Meteoro absorbe a los oponentes, agarras un escudo y luego les regresas daño. Y te da un ataque busteado. Si usas el ataque busteado, no pierdes el escudo. Alá, chaval. Está chido. Está muy chido. Vamos a ver los otros dos ataques. Aquí ya vimos... Son bots, men. No hay mucho que observar. A ver aquí. No hemos visto el Unite bien. Ahí está. Lo cargó... Ah, pinche Mimikyu le brincó, men. No dejó ver qué onda. Le dio mucho escudo. Eso sí. Y eso que nada más cargó a un oponente. ¡Eh, chico, Ibi! No es jugar a ganar, men. No es jugar a explotar más las habilidades. Ahí era el Unite. Mira nomás el escudo depende de cuántos impactes. Ah, men. Como si pinche Lucario pudiera hacer eso. Está muy fuerte. Ahorita vamos a ver el Unite. Y el Unite. Ahí está el Unite. 74, 89. Ahí tienes Unite. Vamos a ver. Unite, Unite, Unite. Unite, Unite. Ahí. A ver. Cabezazo. Ok, ok. ¿Vieron? El escudo aguantó todo el pinche Unite de Machan. Pero bueno, está como cinco niveles arriba. Pip, 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 ahí. Me gustó. Ok, le pegaste a dos y brinca al otro. ¿Qué onda con eso, men? Es el Unite de... No, no, no. Ese Unite está muy fuerte. Muy chido. Metagross va a estar muy, muy potente. Bueno, siguientes ataques. Girobola. Vámonos con Girobola. Ya tienes Girobola y placaje. Vamos a ver Girobola. Girobola se me hace interesante, pero siento que el otro set está más chido. Ey. Ya, ya. Me recordó a un personaje de otro juego. Pero sí está chido Girobola. Con oponentes, men. Entonces, si están todos los oponentes y estás en medio de la altaria, te va a dar un escudote. Bueno, Chess, te va a dar un escudotote, ¿eh? Te va a dar un escudotote ese Girobola. Aunque la verdad Girobola estéticamente y eso no va a estar tan chido. El otro... La otra habilidad ya te da escudo. ¿Qué sentido tiene tener esta... Esta tanchafilla? Esto lo haces en área... Y en un área más reducida que la línea que te da el otro. Bueno, se ve chido. No está mal. Vamos a ver al Levitón. ¿Qué hace Levitón? Pícale, 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 pícale. Vuelas. ¡Hala! Está bien chingón, güey. ¡No chingues! ¿Y luego atacas? Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Va, Levitón. Tres, dos, uno. Sí, ahí está. ¡Pum! Es el sentonazo, pero más chido. Creo que estuñe a menos. Estuñe a menos tiempo que el sentón. Pero no, el Levitón está muy pasado de lanza. Aunque... No, Levitón. Creo que sí me gusta más con Levitón y puño. Levitón y el megagolpe va a estar chido. Porque caes con Levitón. En el momento en el que están estuñados, haces el absorbida. Y luego ¡pum, pum! Ahí está. Ahí es, ahí es. Este girobola, pues es igual, ¿no? El combo. Caes, girobola, pero girobola te deja en el área. Entonces, Levitón lo tienes que medir para quedar en la orilla. No me gusta tanto esa combinación. Creo que... Ay, güey. Pues girobola va a estar raro. Girobola no me gusta. ¡Mira nomás! Y te sigue hasta el fin del mundo, güey. Este sí te sigue hasta el fin del mundo. No como el de Boothball que me cancelaron hace rato. Mira. ¡Mira! 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 No pega mucho, realmente. No pega mucho, pero el escudo que obtienes, al impactar a muchos oponentes, está muy chido. Es que es un all-rounder tanque, o no sé si vaya a ser tanque, pero la verdad, está potente. Los golecitos están chidos. ¿Ya vieron? Sigue anotando tu primera evolución, ¿eh? ¿Ya vieron? Sigue anotando igual. Está muy chido, güey. Metacross. Buena opción. ¿Saben cuál fue mi pinche problema y mi ilusión estúpida? Confundía Metacross con Giracross. Y me había emocionado mucho y estaba imaginando cómo se iba a jugar Giracross. Y que se les dejabas ir así y los levantabas como mamos, güey, y los tirabas y con todo así pinche... Pero no, era Metacross.